¿Qué pasa moteros? Como ya sabéis, hemos cambiado de moto pero llevamos una equipación que no pega mucho, así que nada, llegó el día de actualizarla. Y a pesar de que en breve siga modificando mi moto, le quiero dejar un rollo de colores muy similar al que tiene. Por lo tanto, la equipación seguirá yendo a juego con esta bestia parda, la cual realmente empieza a estar bonita, ¿sí o no? ¡Y aquí lo tenéis! Nuevo mono y nuevos guantes a juego por parte de AG10Moto. Un conjunto que va a quedar espectacular a lomos de la S1000RR, o por lo menos eso creo. Bueno, la verdad es que ya era hora de cambiar los colores para ir a juego. Y he aprovechado para montar el logo de Samurai Riders, de Furia Nocturna M, el proyecto de mi moto y de colaboradores. Bueno, subamos al avión, a ver qué tal queda. ¡Es coña! Venga, vamos con la toma buena. Ahora sí que sí, vamos al lío. Realmente creo que ha quedado un conjunto espectacular. Y aunque aún tengo que acabar de dejar la moto a mi gusto, cuadra al 100% con el proyecto que tengo en mente. Pues a mi moto aún le queda mucho para acabar de ser la nueva Furia M, pero va por buen camino. Así que nada, moteros, aquí tenéis las primeras tomas de la nueva equipación junto con mi S1000RR. ¿Qué os parece? Próximamente, a disfrutar dando gas, marcando los motoblocks y entrando a circuito, como tiene que ser. Por cierto, el próximo paso en la moto, montarle un escape nuevo. Vais a alucinar con lo que le instalaremos. Ya sabes, moteros, si te ha gustado el vídeo o te ha molado la equipación, deja tu like. Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Pronto, más y mejor. Saludos y gas. Suscríbete. Y comparte. Gas. ¡Suscríbete!